Edición de lujo de Fiebre de Golf acaba de comenzar en este momento. Señores, nada más hay que ver el stage en donde estamos, lo que rodea este gran ambiente que es la cuarta versión del Duars 12 Golf Invitational. Señores, estamos en la marina y hemos venido hasta aquí para tratar de llevarle como siempre lo premium del golf nacional y en este caso debemos decir una cosa, es el torneo, no estamos hablando aquí de cualquier cosa, estamos hablando del evento más solicitado, más anhelado, más ansiado y el evento en el que todo el mundo quiere estar, no solamente por la competencia sino también por lo que se ha ganado el torneo. Alex Yardyura, Manuel Machado, Raiza Vergés, todos han hecho un excelente trabajo junto a Alex Rojas que es quien monta toda esta estructura productiva. Desde aquí un abrazo grande para ti Alex y la verdad que nos sentimos muy bien porque como siempre la marca nos elige para la dirección técnica y todo lo que tiene que ver con el aspecto de golf de este gran evento que sin lugar a quizás, señores, sin lugar a quizás, solo hay que ver lo que está pasando aquí, no es un torneo de golf, va mucho más allá, es algo que es un evento del fin de semana. Es toda una experiencia en la que uno se sumerge desde la noche como esta, que es viernes, para que la gente tenga esa experiencia diferente de vivir algo que no lo vive ningún torneo y que solamente Edwards lo puede hacer. Durante esta hora completa le estaremos llevando a ustedes absolutamente todo lo que pasó aquí para que usted sea testigo y entonces me provoque un problema a mí como siempre el año que viene, cuando medio país quiere estar aquí, pero solamente 120 dichosos son los que van a estar pisando los ferries del Team of the Dog, que usted lo verá más tarde. Todo eso lo estaremos llevando en este gran programa que hemos hecho para todos ustedes. Esta gran noche arrancó, señores, con obviamente las palabras protocolares y de bienvenida a cargo de Manuel Machado, quien es gerente de la marca y naturalmente yo tuve que ir a todos los que están aquí, pues recordarles los aspectos técnicos y todo, porque aunque es un evento social se está compitiendo aquí. Así es que vamos a ver qué sucedió en lo que fue supuestamente el aspecto formal de esta gran noche, pero que no fue formal nada, es un asunto entre amigos, sencillamente para que todos estén bien informados y la presentación oficial de las 12 chicas Duars que usted no se debe perder. No se mueve, vamos a ver qué pasó aquí en este evento, gran evento montado frente a Pepe Peroni, en la Marina de Casa de Campo. En estos dos últimos días he escuchado de todo un poco, he escuchado cancelaciones de reuniones, cancelaciones de viajes, fines de semana cancelados, etc, etc. Todos van a estar aquí en este gran evento que les presentamos esta noche a ustedes. De nosotros nada más queda bueno agradecerles todo ese seguimiento que han tenido del torneo y garantizarles que cada día trabajamos para hacer eventos mejores. Les recordamos que el Duars 12 Club Meditational es un torneo que se juega en parejas con el 25% del handicap de la suma de los dos. Para que no se confundan, no es el 25% tuyo y el 25% del otro que luego se suma. Es la suma de los dos, porque como ha habido ajustes por diferencias de categorías, los handicap no dan iguales. O sea que es bueno que tengan eso en mente. El registro comenzará a partir de las 8 de la mañana. La ceremonia inaugural, con la entrada de nuestras acompañantes que veremos en breve, será a partir de las las 9.35. La salida de los carritos está aportada para las 9.50, cuestión de que a las 10 en punto estemos tirando el shotgun que le hará formalmente inaugurado el evento. Algo importante, estaremos recibiendo las tarjetas de scoring en el hoyo 19, en el clubhouse que será instalado mañana. Solamente tienen que llegar y buscarme. Yo estaré allí en la primera mesa, en la entrada, para facilitar su tarjeta y el resto será historia para que ustedes puedan disfrutar y vivir la experiencia que ofrece Duars 12. Vamos a empezar a darle la bienvenida a nuestras Duars 12 Moros. ¡Gracias! ¡Gracias!